Jóvenes de Revolución Sienten la batalla y a Cuba ponle corazón Quiero a todo el mundo dándole like al canal de Jóvenes en Revolución, compartiendo el directo. Quiero a todo el mundo suscribiéndose al canal, dándole like a la página de Facebook, en Twitter y en Instagram, porque esto es Patria o Muerte Venceremos. Y vamos con todo. Y todos con Jóvenes en Revolución. Con la alegría de recibir en casa a un hermano entrañable, dio el presidente la bienvenida a Evo Morales. Le expresó la satisfacción de los cubanos por la intensa actividad que el líder boliviano continúa desplegando en favor de su pueblo y también por los éxitos del gobierno que encabeza Luis Arce Catacora. Muy contento que estés aquí y agradecerte tu presencia en la Feria del Libro. También le da una importancia con el libro que vas a presentar. Te hemos visto muy activo con todo el movimiento del MAS y todo el trabajo con la población apoyando además el proceso boliviano para nosotros y para el pueblo cubano. Así ha resultado mucha inspiración que el pueblo boliviano haya rescatado la democracia, su proceso en la oposición al golpe y cómo ahora sí todas las mentiras que se dijeron del golpe están bien claras. Nosotros hemos recibido también del gobierno boliviano muestras de afecto y apoyo. El mandatario cubano informó al expresidente boliviano sobre la compleja situación que hoy vive la nación caribeña agravada por el recrudecido bloqueo de Estados Unidos y su feroz campaña mediática para intentar destruir la revolución así como de las diversas estrategias que se han diseñado y se implementan para enfrentar tan formidable desafío. Sí, hay vuelos a Cuba, incluso hoy creo que hace unas horas atrás Estados Unidos acaba de autorizar, creo que son 13 vuelos, 13 vuelos humanitarios. Humanitarios para que las agencias humanamente se enriquezcan. En medio de todo esto se conoció hace semanas ya la decisión del gobierno de Biden de autorizar los vuelos para llevar cargamento humanitario a la isla. ¡Echo! ¡Gilipollas! ¡Hombre, razón no le falta! Se autorizaron los vuelos desde la Florida a Cuba. ¿Cuántos vuelos han ido? ¡Cero! Bueno, ni un solo vuelo ha podido despegar para la isla porque la dictadura no ha dado los permisos de aterrizaje. Cuba rechaza la decisión del gobierno de Estados Unidos de prohibir vuelos al país de las compañías aéreas Skyway Enterprises y Ivy Sea Airways que planeaban realizar vuelos humanitarios a la isla. Según un comunicado emitido por el Departamento de Transporte de Estados Unidos la concesión de la autoridad solicitada no redundaría en los intereses de política exterior de la nación norteña. Tú quieres mejoría para mis pueblos pero tú mantienes los rasos de mi casa y con esta fuera maltratando y esa gracia y esa gracia no quiero pim, 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 pineo no quiero, no quiero, no quiero El éxodo el éxodo que yo vengo denunciando esta mala imagen de un pueblo entero que se quiere ir de un pueblo entero que se quiere ir fíjense si es verdad lo que dice él que miren cómo está el aeropuerto lleno de cubanos que se marchan se va a todo el mundo un pueblo entero que se quiere ir se va a todo el mundo es lo mismo, es exactamente lo mismo eso es verdad se va a todo el mundo cuando oigo a alguien diciendo oye, todos los cubanos se están yendo casi nunca les digo nada pero pienso todos no yo sigo aquí y como yo millones pongo a Dios por testigo que yo deseo que entienda que ese es el camino que lo siga y que llegue y que encuentre lo que busca que sea feliz pero también deseo que se respete a los que nos quedamos a los que seguimos aquí mirando la vida con otros ojos tal vez se murió se murió con eso que para aquí que para allá que tú logras sentado en la casa nada entonces déjame ir a decir lo que pienso lo mismo pero más barato si usted quiere ir a protestar vaya es que tú eres igual a otras que hay por ahí ¡Eco! ¡Gilipollas! hombre, razón no le falta y bueno, ya están preparando el primero de mayo dicen ellos que ya están porque este año ellos iban a demostrar en el primero de mayo usted vaya y saque su cartel al desfile de la falta de lógica al desfile del carnerismo al desfile de la estupidez que va a transmitir la dictadura vamos a enviar un mensaje de fuerza ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? 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 Bueno, nada tenemos programados hacer un grupo de actividades en salud al primero de mayo tanto actividades de envellecimiento de oficina como una canfada de recibimiento al primero de mayo para a partir de ahí salir en desfile conjuntamente con la mayor cantidad de trabajadores que se van a incorporar para darles recibimiento para darles recibimiento hasta el primero de mayo que debe ser un primero de mayo histórico y contundente apoyando nuestra revolución todos los procesos que se están llevando a cabo la gente que se llenó de odio para los que viven en la maldad y en el otro avión porque me... es como a catas con tanto carnerismo al desfile del carnerismo 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 y espérate que aún no has visto nada lo que está pasando pero lo cierto es que algún desencaden... desencaden... que aprendas a hablar coño eso digo la pandemia ha traído muchas desgracias ha traído a tontos como el chico de antes y siempre uno combina las manifestaciones con también conocer el lugar en la ciudad que está que se yo para ahí para no es mi culpa que ustedes se hayan ido para Washington a protestar un ratito y hayan terminado comiendo pizza y montando carril ¿quiénes son ustedes de Cagomalanca? las tortugas niñas y siempre uno combina las manifestaciones con también conocer el lugar Cagomalanca Cagomalanca ven acá desde cuando una se tumba montando carril guírense ustedes Cagomalanca los papaloteros y siempre uno combina las manifestaciones con también conocer el lugar en la ciudad que está que se yo el que venga en son de guerra se la va a tener que ver con el Cagomalanga 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 ni mucha azúcar ni mucho limón ¿cuño? ahí ¿dónde? ahí 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 la chambelona ahí 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 la chambelona ahí 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 Oye, el túnel del feo, así te tiras de esta parte Yo no quiero sobresalir, a mí me importa un carajo quien lo diga Bien, Billy, quiero que te quede bien claro una cosa antes de que prestes declaración Yo soy tu amigo, estoy de tu parte Y ahora le tocó esta ola, o saltó esta ola, que vengan los ticlarias, que hay un gallo que aguanta picar Mira, mira como tiemblo Yo no tengo culpa de tu fracaso, payaso Les voy a enseñar de matemática, porque eso es lo mío ¡Adi! Dice el golpe telescópico que es bueno en la matemática, no me parece, pero escuche como él mismo se dichaba Ya suscribieron que estamos en 89.500 y sumando, y sumando, y sumando suscriptores Sarnoso, piajoso, lindroso, asqueroso Dice este personaje que tiene cerca de 90.000 suscriptores, cuestión que creo que sea muy difícil Todos sabemos que esta gentusa se dedica mucho a comprar suscriptores, pero observen los datos Con 90.000 suscriptores, tiene 1.813 likes, y solo 19.000 pistas Aquí la matemática no le funcionó Oye, lo que te conviene, llora, llora, nene Canal Caribe tiene más ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Ayúdame, tú le echas jabón al sancocho Al jabón al sancocho ¿Qué dijo? ¿Has dicho jabón al sancocho? No, esa sí que no me la sabía Oigan, que no es bueno ni para decir un dicharazo ¡Ay! Cuando tú ves a muchos suscriptores y que los resumen a nadie los ve, eso es un canal descarado Es tan bueno que él mismo reconoce que su canalucho es un descaro Hablante más y no dan para nada Se les acabó el aceite en sus lámparas Ustedes saben cuál es el corte de este canal que es el billete Y detrás de todo eso, vamos a demostrar por qué es el billete el que motiva a todo esto Yo alerto Yo me ofendo Yo me ofusco Yo enfrento Porque más me siento traicionado No mames, güey ¿Qué crees que no es el que es el típico juego de poli bueno y poli malo? ¿Eh? Personaje que se preste para el sabotaje El 11 de julio le interrumpió con la explosión social Mentira, los delincuentes se meten presos A los delincuentes se persiguen, se castiguen y se meten presos ¡Ay! Lo mismo que antes, ¿no? Ahora sí ¿Cómo puede existir una persona con doble cara? Con doble moral Que por un lado se hace el buena gente y por el otro Después de incitar al odio, los llama delincuentes Y que hay que perseguirlo y meterlo preso Escuchen bien, gusanitos de Miami ¿Quién es en realidad el Golfi Telescópico? Esos mecanismos ya yo los conozco Llevan mil años tratando de tumbarme el kiosco Hoy Colombia me puso una visa que yo no llevaba Hoy Santo Domingo me puso una visa que yo no llevaba Pero mañana se va a arreglar Hipocresía Soy tu amigo Es una vergüenza Solamente tienen que preguntarle a cualquier persona que tenga más de 60 años Si vio cafeterías o no Si vio mercados o no Si vio garajes o no Si vio estadios o no Si vio todo Me ha dicho mi psicóloga que no me manipulen No me manipulen Tenemos la obligación moral De cada vez que vemos este tipo de engaño Este tipo de amago ¿Verdad? En estas noticias que lo que hacen es mentir y manipular ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! Ustedes escucharon a este carrapatón Queriendo hacer el bueno con nosotros Hablando de mentiras y manipulaciones Cuando en realidad ellos son expertos en eso Ponte serio Golfi Ponte serio De que tienes razón Tienes razón Es que la verdad Es la verdad Yo no la conozco a ella Yeah Tú no me conoces bien Yo no sé si es buena, si es mala Yo no sé si estás de acuerdo con el régimen o no Yo lo que sé es que estás robando más Consejo Tú lo que tienes Consejo Pues claro que todas las medidas que tomamos En aras de mejorar la economía Y el bienestar del pueblo Ellos le llaman robo y saqueo por parte del gobierno No implen más Que ya conocemos de la pata que ustedes cojean Porque viven en la isla pero de la fantasía Alguien creyó que estábamos mareados Alguien es mareadera Los que si no estamos mareados somos nosotros Para con ustedes la gusanera Los traidores Que escondiéndose detrás de una cara de yo no fui Y que si mandé a hacer Le vamos a responder de esta forma Bestialidad imperialista Bestialidad Que no tiene una frontera determinada Ni pertenece a un país determinado Bestias fueron las hordas hitleristas Como bestias son los norteamericanos hoy Como bestias son los paracaidistas belgas Como bestias fueron los imperialistas franceses Porque es la naturaleza del imperialismo La que bestializa a los hombres La que la convierte en fieras sedientas de sangre Que están dispuestas a desgollar, a asesinar A destruir hasta la última imagen de un revolucionario De un partidario de un régimen Que haya caído bajo su bota O que luche por su libertad Y la estatua que recuerda Lumumba Hoy destruida pero mañana reconstruida Nos recuerda también Que no se puede confiar en el imperialismo Pero ni tantito así Nada ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Otaodio compra un fusil ¿Te enteraste que Otaodio anda muy asustado? Está que no puede ver a Milanés ni en fotos Y me llama poderosamente la atención Que ayer Manuel salió Atacando 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 El miedo que tiene no lo deja dormir tranquilo El que mal hace mal termina No nos entendemos con los gusanos Te han pillado Te han pillado Se conoce que me han pillado Otaodio la llevo a cañón ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.